Ahora vamos a corregir estos detalles del frontend, esto que estamos viendo de una forma desordenada o más bien HTML puro. Esto lo vamos a configurar desde el archivo index.html, el de la plantilla que hemos importado. Esta plantilla trae la vinculación a las hojas de estilo y a los archivos javascript de manera predeterminada y lo que haremos nosotros es vincularla hacia los estilos que ya tenemos también descargados. Aquí tenemos la parte de la licencia, no la voy a mover, ahí que se quede, pero como primera línea vamos a agregar aquí en este archivo index.html una instrucción que nos va a ayudar a cargar los archivos estáticos. Entonces con esta instrucción load static ya estamos indicando que todo lo que nosotros vayamos a agregar acá pues se tiene que cargar de manera correcta. Aquí tenemos una referencia, un archivo CSS que se llama layout.css y si vamos a la carpeta static en layout, aquí en estilos, vamos a encontrar el layout.css. Entonces lo que vamos a hacer es que esta instrucción de aquí, o más bien este archivo de acá lo vamos a cargar, creo que ya lo borré, lo vamos a cargar pero con la estructura de estas etiquetas de archivos estáticos. Entonces vamos a definir aquí que este archivo es estático. Para ello tomamos esta ruta, la cortamos y la vamos a colocar aquí en comillas siempre. Guardamos los cambios, nos vamos al navegador, vamos a actualizar y en este momento ya ha funcionado la importación de esta hoja de estilos. Vamos a realizar lo mismo con las, con los archivos de javascript. Entonces debemos buscar acá, debemos ser muy cuidadosos de no pasarnos alguna imagen o algún otro archivo de estilos CSS y también hacer lo mismo con los archivos de javascript. Los archivos de javascript por lo regular están siendo vinculados hasta el final de la aplicación. Aquí por ejemplo podemos ver que estas imágenes están vinculadas, si, estas, a través de una etiqueta SRC. Vamos a visualizarlas. Se supone que deberían estar por aquí en esta parte y no aparecen. Entonces podríamos empezar a arreglar eso. que debe ser en la parte de galería, pero no tenemos esa pantalla todavía, perdón, esa página. Voy a centrarme ahorita en arreglar lo que tenemos justo en la parte inferior, que es esto de los archivos javascript. Estos se encuentran en layout, en la carpeta scripts y aquí tenemos jquery, el back to top, aquí está y el mobile menú. Entonces, aquí vamos a habilitar también la misma etiqueta e indicar que esto que estamos agregando acá son en rutas con esta nueva nomenclatura. ¿Por qué debemos hacerlo así? Porque cuando pongamos la aplicación en producción esos archivos van a ser buscados en toda la aplicación y si no tenemos cuidado pues la primera página va a cargar de una manera correcta pero las siguientes páginas que heredan de esta plantilla pues van a tener una deformación y a lo mejor no se va a mostrar el contenido como debe ser. Vamos a pasar esto también. Listo. Y ahora veamos qué hace, por ejemplo, sin tener la actualización de esos archivos. Parece que está cargando bien. Ajá. Está yendo hasta el principio y creo que todo se ha cargado correctamente. Guardamos los cambios con control S. Volvemos a abrir la página y bueno, el botón de desplazarse a la parte superior pues ya debería estar funcionando adecuadamente y es correcto. Ahora, bueno, en esta plantilla creo que no aparecen imágenes en la principal pero pues también sería bueno ver cómo es que podemos hacer que esas imágenes se muestren o si tú tienes imágenes en tu plantilla pues corregiré el detalle de las rutas. Aquí en el src de las imágenes vamos a agregarnos también la estructura de static. Y aquí podemos ver que todas estas imágenes son idénticas. Entonces simplemente vamos a copiarla y pegarla. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si no tienes la carpeta de imágenes o tu estructura es diferente pues se debe tener ahí cuidado de que coincida ya con el nuevo nombre de la carpeta. En todo caso, pues solo es cuestión de verificar. Y listo. No hay que hacer nada más. Aquí tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve elementos. Entonces voy a replicar esto ocho veces más. Listo. Tres, seis, nueve. Guardamos los cambios. Cargamos de nuevo la pantalla. Y pues aquí vemos que no pasó nada, pero ya hemos importado estas imágenes que son estas de aquí. Entonces ya está funcionando adecuadamente esta plantilla. Y solo vamos a hacer un ajuste más aquí en el archivo de vistas, perdón, en el archivo de rutas de la aplicación principal. Y es que cuando tengamos algún problema con los archivos estáticos, si es que no se están cargando adecuadamente, pues tenemos que indicar acá una inclusión de los archivos estáticos o más bien de la ruta donde se encuentran esos archivos. Para ello importamos la instrucción, perdón, la clase settings, o el archivo settings, mejor dicho. Y entonces debemos dar de alta una URL donde se van a encontrar nuestros archivos estáticos. Y en este momento pues ya hemos finalizado todo este trabajo. Ahora vamos a revisar si es que todo sigue tal cual. Lo estamos dejando. Todo parece correcto. El botón este de subir hasta el inicio pues ya está funcionando adecuadamente. Se activa hasta el final de la página. Las imágenes también aquí ya se encuentran. Y bueno, parece ser que ya todo está correcto. Hasta aquí dejamos este.